A ver, lo primero que tienes que hacer es aprenderte la fórmula. Tienes un triángulo rectángulo tumbado. ¿Vale? Y le llamas... A esto A, a esto B, a esto C. Esto es la altura. A este trozo le llama M, y a este trozo le llama N. Tienes que aprender tres fórmulas. Que son... Que B cuadrado es A por M. Que C cuadrado es A por N. Y que H cuadrado es M por N. Ya está. No obstante. Bancan. Y ahora tú miras los datos que te dan. Te dan este triángulo. Y te dicen... Que esto mide 2,1. Y que esto mide 7,8. Te dicen... Hay en cada caso los segmentos X e Y. Si te piden esto y esto. Pues entonces, ¿sabes qué tengo yo? Necesito B y C, que son X e Y. Si quieres, llámale B y C y te lías menos. B y C. Necesito B y C. ¿Cómo saco B y C? Para sacar B y C necesito A. ¿Qué es A? De aquí a aquí. ¿Vale? Entonces A sería... 9,9. Y ya tengo la fórmula. Quiero decir... B cuadrado... Es... A, que es 9,9. Por M, que es 2,1. 20,79. La raíz... 4,56. ¿Vale? Pero te lo saca igual. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no ves? A ver si con la fórmula... Que veo más de una incógnita y ya no sé qué tengo que hacer. Te vuelve loca. Cada vez una. ¿Vale? Pasa nada. Voy a hacer esta. La saca. Voy a hacer esta. Y tienes que tener las tres fórmulas delante para ver cuártir si sirve. ¿Vale? Aquí ha habido un cálculo intermedio, que es esto. Vamos a tener que sumar estos dos para saber cuánto es esto. Venga. El... El... El 20. A ver si me dices tú cómo lo sacas. Qué, ¿qué es lo que hace? No. 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 Venga Ponle las letritas al lado Esto es B Esto es M Yo le pongo las letras que hay aquí Para no confundir Y si me ponen X e Y Para no confundir Pues yo digo, mira, para usar la fórmula Pongo B, A, S y M Y me piden B y A ¿Cómo saco yo eso? ¿Qué más me dan? Ah, me dan que esto mide 4,2 O sea que me dan A también ¿Vale? Entonces, tú para sacar M Tiene A y B ¿Puedes sacar M con A y B o no? Tú tienes De este triángulo tú tienes Lo que vale B y lo que vale A ¿Ok? Sin ningún cálculo intermedio Tú sabiendo A y B Puedes sacar M O H Pues tienes que buscar una fórmula Que aparezca A, M y B Esta ¿Vale? Y la H Pues no la podemos sacar directamente Eso Pero la tiene que saber Yo lo que hacía con la fórmula Bueno, hay algunas que siempre me he dado para el final Me la apuntaba Y la mesa antes de Estas son las del cateto Y esta es la de la altura ¿Vale? Pero tenéis que buscar técnicas A ver, no está prohibido O sea, esto lo tenéis que aprender Y no está prohibido inventarse trucos y cosas Tenéis que agobiar a un menos Y pensar En ser creativo Tío, tío Que está usando ficha para estudiar Tenía que hacer una foto ¡Oh, qué monstruo! Yo usaba ficha ¿Cómo? La maestra un poco ¿Por qué? Al revés Os está enseñando a estudiar muy bien Así estudiaba yo Lo bueno es la ficha Que te la puedes llevar al baño Y te la puedes llevar Yo qué sé Te va a la playa ¡Ay, ve la ficha! Te pone a estudiar La libreta es más grande La ficha es como el móvil Así más siguientita Y puedes ponerla así Y vale Pues es una buena Maestra Que tal se hace ficha Pues voy a hacer esto En que sea por Sería B cuadrado Igual a Ahora vamos a hacer circunferencia De eso Con monté unos follones Tremendos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!